BitData es complicado de definir. El término ha tenido bastante éxito porque es muy sencillo, pero realmente es complicado, es algo difuso. BitData fundamentalmente son datos, eso es lo que es. Hay también una disciplina alrededor del BitData que es el análisis de esos datos. De hecho, nuestro programa se llama BitData y Business Analytics precisamente por eso. Entonces, BitData son todos los datos que hay alrededor del mundo empresarial, fundamentalmente, pero en general de todas las personas que están surgiendo por doquier, fundamentalmente por la expresión de las personas en las redes sociales o en cualquier mecanismo de comunicación, también el lenguaje de las máquinas, por los sensores, el machine to machine, el internet de las cosas, y en breve se empezará a analizar también datos muy masivos de audio y de vídeo. Todo esto son nuevos datos y que nos plantean a las empresas nuevas oportunidades, nuevos retos de negocio, que es lo que, vía el Analytics, vamos a poder hacer. Es muy importante para las empresas el acometer el reto del BitData porque van a experimentar una gran complejidad a partir de ahora debido a esa gran maraña de información. Para las empresas tecnológicas el BitData es una gran oportunidad de negocio porque ayudarán a las empresas en general a domeñar este problema que tienen con la enorme cantidad de datos que van a recibir de forma masiva, en tiempo real y con una enorme variedad. Las empresas se verán abocadas a tener que dar respuestas que hasta ahora no han tenido que enfrentarse en el mundo de los clientes, en el mundo de la seguridad, en el mundo de la inteligencia, en el mundo de las operaciones. Y precisamente porque tienen un problema tendrán que darle solución y precisamente porque ese problema se puede convertir en una oportunidad de negocio querrán estar concurriendo muchas de ellas y las más ágiles, las más dinámicas, las más innovadoras serán las que se lleven el gato al agua. Sí, como director académico de este programa realmente me doy cuenta de lo importante de la oportunidad, de la ocasión de matricularse ahora en estos primeros estadios del desarrollo del BitData en el mismo. Y la razón es muy clara, hay un enorme déficit, hay un gran exceso de demanda de servicios de lo que se ha venido a denominar Data Scientist, los científicos de datos, que es como se está perfilando esta posición, que tiene que ver con el BitData. Personas renacentistas, como digo yo, que son multidisciplinares, que tienen un gran conocimiento del proceso industrial, el proceso de negocio que van a acometer, que tienen también una gran profundidad analítica, una gran experiencia en desarrollo de modelos analíticos, predictivos y que además conocen la nueva parafernalia de datos y que se enfrentan a un reto tecnológico. El Data Scientist es una profesión que empezará a ser frecuente en los próximos años, pero que ahora hay un enorme déficit, las empresas necesitan cubrir estas posiciones, precisamente por lo que comentábamos en la pregunta anterior, de tener que acometer esos retos para los cuales no tienen personal. Es una gran oportunidad para la gente joven de encarar una profesión, sin duda de innovación, sin duda con futuro, que está empezando y en la que se van a diferenciar rápidamente en su currículum. Sí, el problema realmente es un problema a nivel mundial. Yo en IBM formo parte de un grupo europeo de profesionales que desarrollamos soluciones en el ámbito de Europa y los déficits de personas, de competencias, de destrezas en este ámbito son muy limitados en todos los países. España, curiosamente, está en las primeras posiciones. Siempre tendemos a pensar que no es así, pero nos medimos con nuestros colegas italianos, también muy creativos, y nuestros colegas británicos y alemanes. Los españoles tenemos una gran característica y una gran virtud para el Big Data, que es la creatividad. Y la creatividad es, sin duda, uno de los atributos que serán más importantes en el desarrollo de esta profesión. ¿Por qué? Porque la creatividad es lo que hará que, cómo se venían haciendo las cosas, con el Big Data cambie por completo. Y entonces, esa capacidad de cambiar los procesos, gracias a esta nueva tecnología, hacer las cosas completamente diferentes, nos va a posicionar claramente al principio de la lista de los países en Europa, y seguramente estemos en un contexto internacional muy bien posicionados. Pero el problema, efectivamente, está extendido en todos los países. Ni siquiera Estados Unidos, que se ve obligado a importar a científicos indios y chinos, pueda decir que tiene una gran comunidad.